Mo-o-o-mo-li Lo que me está pasando No es fácil de contarlo Pero ella está jugando con vos Y me encontré Un beso en su camisa y olor a perfume De mujer Y una nota de voz cuando te vuelvo a ver Me di cuenta ayer Que ahora somos tres Que no fue el destino Y yo muero por ella y ella por una mujer ¿Qué le voy a hacer? Lo ley, lo ley Que le vaya bien Lo ley, lo ley La vida solo es una, dame otra botella Y vamos a beber ¿Qué le voy a hacer? Lo ley, lo ley Que le vaya bien Lo ley, lo ley No hay ningún problema, dile que se ven Que gozamos los tres Ella no está, ella se fue Y me prometo que la olvidaré Cuenta cuatro lunas y una aventura Y al despertar no recordaré Me di cuenta ayer Me di cuenta ayer ¿Qué le voy a hacer? Lo ley, lo ley Que le vaya bien Lo ley, lo ley No hay ningún problema, dile que se ven Que se venga y gozamos los tres La vida solo es una, dame otra botella Y vamos a beber No hay ningún problema, dile que se venga No hay ningún problema Y aquí vamos a desplegar No hay ningún problema, dile que se ven Que no fue el destino, yo muero por ella y ella por otra mujer ¿Qué le voy a hacer? Que le vaya bien La vida solo es una, dame otra botella y vamos a beber ¿Qué le voy a hacer? Que le vaya bien No hay ningún problema, dile que se venga y gozamos los tres No hay ningún problema, dile que se venga, no importa que venga No hay ningún problema, no importa que venga No importa que venga